¿Tienes una pareja que controla todo bajo el pretexto de cuidarte, te separa de tu entorno y te aísla de los demás, te manipula, y tu vida solo tiene sentido si esa persona está a tu lado? ¡Ojo! Porque puede que tengas una relación tóxica. Y si te dijera que todo esto lo hemos normalizado, entre otras cosas gracias a películas como Crepúsculo y 50 sombras de Grey, recuerda que este es un vídeo de entretenimiento y no pretendes sustituir en ningún caso a una terapia psicológica. Y si tienes cualquier duda o problema, no dudes en recurrir a un profesional. ¡Hola a todos y a todas! Soy María Esclapéz y aunque ya me habréis visto en otros vídeos de este canal, para quien no me conozca, soy psicóloga. ¡Esto es el psicoanálisis! Te voy a ayudar a identificar si estás dentro de una relación tóxica analizando a los personajes de estas dos películas. Lo que aparece en estas dos películas es un fenómeno que nos puede suceder en la vida real. Se llama el efecto Romeo y Julieta. Sucede cuando alguien se siente atraído por una persona que de alguna manera le resulta peligrosa y prohibida. Vamos por partes. Primero voy a analizar a los personajes femeninos y luego analizaré a los personajes masculinos. Vamos a hablar de Bella y Anastasia. Existen exclusivamente para amar a alguien. Su vida solamente cobra sentido si aparece Edward o aparece Christian Grey. Su estado emocional depende de ellos. Y es que sus conflictos son ¿Estoy con él o no estoy con él? Y ya está, es que no tienen ningún conflicto más. En las películas vemos cómo ellas generan sufrimiento constantemente, especialmente en el caso de Bella, que su vida literalmente depende de si está con Edward Pullen o no. Bella, debes irte a Jacksonville para que yo no pueda hacerte más daño. ¿Qué? ¿Lo dices? ¡No! ¡No! Ni siquiera sé lo que intentas decir. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres que me vaya? No, no, no puedo, no puedo dejarte yo. No sé. Cuando una situación es así, nos planteamos que la persona pueda tener baja autoestima. Además es que su descripción podría ser similar. Son personas que no tienen experiencia, aparentemente, en nada y que necesitan a un hombre que les enseñe cómo es el mundo y cómo son las cosas. Un ejemplo de todo esto podría ser el momento en el que Bella, después de tres meses con Edward Pullen, ojo, tres meses, le pone el cuello para que él la muerda y la convierta en vampiro. Que esto significaría dejar atrás a toda su familia y todo su entorno. O sea, ¿hasta qué punto esta muchacha está obsesionada con este señor? Sueño con estar contigo para siempre. Para siempre. ¿Y ahora estás preparada? Sí. Y fijaos el caso de Anastasia. Es una persona que busca una relación más o menos estable con Christian Grey. Y Christian Grey desde el primer momento le dice mira, yo es que esto no lo quiero, no busco nada más que sexo. Y aún así Anastasia cede pensando que en algún momento, pues no sé, Christian va a cambiar así pues por arte de magia o por qué los astros se alinean y yo qué sé. O sea, de repente Christian Grey, que es un tío al que le va el BDSM, el sexo duro y tal, de repente cambia y quiere una casa, una familia, una pareja, un perro. Y ahora vamos con Edward y Christian. Edward y Christian son dos personas que acosan a sus víctimas. Y si no me crees, yo te voy a dar un consejo. Ponte la peli, 50 sombras de Grey, pero imagínate que en realidad te estás viendo una película de sobremesa de serie B en la cual sabes que Christian es un psicópata. Te aseguro que la versión cambia. Sabía que era usted. ¿Qué coño? Qué agradable sorpresa, señorita Steele. Llámeme Ana. Solo Ana. ¿Qué hace usted aquí? Pasaba por aquí por negocios y me hacen falta un par de cosas. ¿Está libre? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Tendría usted bridas? Bridas, sí, tenemos. Son hombres muy hombres. O sea, son tan hombres que les da miedo lastimar a su pareja. Y si no, fíjate en esta frase que a mí especialmente me llamó bastante la atención. No sabes el tiempo que llevo esperándote. Y así el león se enamoró de la oveja. Y así el león se enamoró de la oveja. Son tan hombres que pues a lo mejor se las comen. Además, ambos tienen casoplones. Y como dato curioso, escuchan ópera. Y tú dirás, ¿qué tendrá que ver esto de la ópera con ser hombre? O bueno, tiene mucho que ver. Porque la ópera en realidad siempre se ha asociado a la burguesía. Es decir, tienen dinero. Pero claro, esto a la vez corresponde a ese concepto de masculinidad tóxica. No hace falta tener todo esto para ser hombre. Y es que lo único que necesitas para ser hombre es identificarte como tal. Pero ojo, porque este modelo de masculinidad de alguna manera ayuda a ellas a que los idealicen y a que sientan que son dominantes sobre ellas, que tienen un papel mucho más sumiso en la relación. Tan sumiso que incluso ellos las asustan, las amenazan y a ellas les parece atractivo. Esto, aplicado a la ficción, se entiende que es ficción y que no va a ser más trascendente de lo que se muestra en pantalla. Pero lo mismo aplicado a la realidad. Es decir, si a ti te gustan hombres que te resultan amenazantes y te asustan, puede ser un problema porque sí que tiene trascendencias mucho más graves. Ellos saben lo que es mejor para ellas, incluso en asuntos que ellas conocen mejor. A esto se le llama mansplaining. Esto hace que sean controladores y posesivos. Por ejemplo, el caso de Christian Grey ya es que hace que se te vaya la cabeza. Le controla lo que come, lo que bebe, lo que se toma, lo que no se toma, lo que hace, lo que deja de hacer. Fíjate hasta qué punto que en el contrato de amo sumisa lo que pone es lo siguiente. La sumisa tomará anticonceptivos orales recetados por un médico que el amo elija. Es decir, yo, Christian Grey, que quiero tener relaciones sexuales sin preservativo, lo que hago es que quiero que te empastilles y te vas a empastillar. Y te voy a obligar a que te empastilles y a que te chutes hormonas. Fantástico. Ojo, ojo, porque claro, me diréis, no, es que esto es BDSM y tal y cual, ya, pero es que esto no es BDSM, ese es el problema. Porque en el BDSM, si acaso hay un consentimiento y un consenso, se genera desde las dos partes por igual, no desde una parte y la otra lo asume todo porque es la sumisa y no le queda otra. Y por otra parte, el BDSM hace referencia a las prácticas sexuales o a las prácticas que tienen cierto componente erótico para las dos personas. No al estilo de vida o los hábitos de vida de una persona. Esto también les lleva a ser personas muy absorbentes y esto es muy, pero que muy peligroso. Fíjate que el entorno de Bella y Anastasia constantemente están intentando contactar con ellas, pero ellas hacen ese esfuerzo y de alguna manera rápidamente cortan porque quieren volver a centrarse en lo que más les importa en la vida que son Eduard y Cristian. Esto refuerza la sensación de secretismo máximo con el entorno que refuerza a la vez la idea de que la relación es algo muy especial, mágico y casi sobrenatural, superior a cualquier relación humana. Ambos se muestran emocionalmente inaccesibles y mandan mensajes contradictorios, lo que genera en Anastasia y Bella un fenómeno que se llama disonancia cognitiva. Esta disonancia cognitiva lo que genera es incertidumbre, la incertidumbre de no saber en ningún momento qué es lo que está pasando y no tener estabilidad en la relación. Esto de sí pero no, es decir, cuando yo quiero tú no quieres, pero cuando yo no quiero tú sí quieres. Entonces, cuando yo quiero y tú sí quieres estamos súper bien un momento, unos días o una etapa, pero luego otra vez volvemos a estar muy mal y así hasta el infinito. ¿Te suena de algo esto? ¿Lo has vivido en alguna relación o lo estás viviendo en la que tienes ahora? que sepas que esto provoca una montaña rusa emocional, lo que a su vez hace que generes adicción y enganche por esa persona y esa relación. Ambos tienen una súper historia trágica de pasado que hace que ellas sean mucho más empáticas con ellos y no solamente eso, sino que usan eso como argumento para justificar el por qué ellos ahora son tan fríos y controladores y tan hombres. Y ahora para poner la guinda al pastel vemos algunas frases que aunque en realidad son tóxicas se han camuflado como romanticismo y que estoy segura de que alguien alguna vez en tu vida te ha dicho ahora tú eres mi vida, eres mía, sin ti no puedo vivir. Y para terminar te voy a explicar cuáles son las consecuencias de tener una relación de estas características. Relaciones desiguales. Intensas. Muy intensas. El efecto montaña rusa emocional como antes te decía. Estos altibajos anímicos, este dar una de cal y otra de arena lo que genera esa adicción y ese enganche como si fuera una droga de relación. He dado un golpe en la mesa. Droga. Intermitencias. Ahora quiero estar, ahora no quiero estar, ahora quiero estar, ahora no quiero estar. Como un semáforo en ámbar. Y la esperanza de que todo cambie. Esto en la peli de 50 sombras de Grey sucede, él cambia, él como hemos dicho antes mágicamente se abre a tener una vida totalmente diferente a lo que había planeado. Pero esto en la vida real no sucede así. Porque normalmente si alguien te dice que no quiere nada más que sexo, tú ya sabes qué es lo que vas a tener en esa relación. Si quieres bien y si no, pues nada. Porque esa persona no va a cambiar. ¿Te sientes identificado o identificada con algo de lo que yo haya dicho en este vídeo? Déjamelo en los comentarios. Cuando no tenemos ningún conocimiento previo sobre las relaciones, lo normal es que esto lo terminemos normalizando y lo usemos como base para construir nuestras relaciones de pareja e incluso nuestras relaciones sexuales. Y se nos olvida que esto es ficción. Oye, que si a ti te gustan estas películas y las quieres ver me parece fantástico. De hecho, yo misma cuando era un poco más pequeña era muy fan de Crepúsculo y de 50 sombras de Grey y no pasa nada. Lo único es que cuando las vayas a consumir hazlo con conocimiento de causa. Ya está aquí el psicoanálisis una vez más. Si te ha gustado lo que he explicado en este vídeo o quieres que hable de otras cosas déjamelo en comentarios que estaré muy atenta. No te olvides de darle a like y suscribirte. Ya está aquí el psicoanálisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!